El actual gobierno del estado ha tenido que entrar al quite en el tema del campo, haciéndose cargo de funciones que corresponden a dependencias federales y que por falta de presupuesto, éstas no operan como deberían. Así lo reveló el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rodolfo Farías, durante la reunión de transición que sostuvieron este martes los equipos saliente y entrante en el rubro de desarrollo regional. Este es un tema muy importante. Como ustedes saben, la mayoría de las delegaciones fueron desmanteladas, desmanteladas de presupuesto y de personal. Y muchas de las que competen al campo, pues quedaron vacantes, quedaron sin operación. Aunque aclaró que las delegaciones aún existen, dijo que el sexenio estatal ha sido quien las ha respaldado. No digo que tomamos la operación completa, pero Nuevo León puede decir ahorita que esas dependencias tienen un respaldo muy fuerte en nuestra secretaría. Por otra parte, el funcionario enumeró algunos de los proyectos más destacados para el impulso al campo, entre ellos los cuatro agroparques hortícolas y el Tecnoparque Caprino. Al término de la reunión, el exdiputado local y representante del gobierno entrante, Marco González, señaló que este tema, en general, ha sido bien manejado en la actual gestión. Sí puedo yo decir que dentro del tema del campo y desarrollo regional, sobre todo en campo, se han hecho bien las cosas. Conozco a la perfección la operación de los parques. Sé que se están operando bien y sé que en general se lleva una buena calificación el gobierno del estado en el tema del campo. Con imágenes de Santiago Espinosa, Cintia Elizondo, Noticias 28.